Bueno, pues he leído por ahí que si llevas un caballo robado a un establo, pues te lo puedes vender, ¿sabes? En plan, mercado negro de caballos. Así que creo que voy a intentar robar el caballo a alguien porque nunca he intentado vender ningún caballo robado. Así que vamos a robar un caballito, ¿no? A ver... ¡Hostia, qué susto! Digo, ¿qué coño es eso? ¡Eh, eh! ¿Qué coño? Ah, no, pero... ¿Me importaría ayudar a una dama? No. ¡No! No soy el vehículo de nadie. ¿Y sigue adelante? ¿Estás segura? ¡No! Ahora te sigo y te voy a incomodar. O a lo mejor te mato también, mira. A lo mejor te reviento la cabeza. ¡Eh, eh, eh! ¡No te vayas, no te vayas! ¿Qué haces, mujer? ¿Qué haces? ¿Ahora qué? ¿Ahora no eres tan valiente, no? ¡Vamos, hombre! ¡No te vayas, no te vayas! ¡No te vayas! ¡Ala, toma por culo! ¡Eh, eh! ¡Mira este, mira este! ¡Espera, tío! ¡La máscara, la máscara! Que luego no... 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 No pilla, entiendes. A ver, tú. ¡Que me saco un arma! ¡Que me saco un arma! ¡Uh! Venga, pero... Pero, tío, ¿qué hace? Que no se cae del caballo. ¡Hala, hala, hala! A tomar por culo. Tu dueño ha muerto. Y ahora soy... Soy tu nuevo dueño. ¡Mierda, que lo apunto con el arma, tío! ¡Me cago en la puta! ¡Qué manco estoy hoy! Todo el rato. A ver, por favor. Mira, ¿sabes qué voy a hacer? Me voy a subir directamente y a tomar por culo. ¡Ya! ¡Hala! A tomar por culo. Pesao. Que no te estás viendo. Mira, otro tonto. Provocar. ¿Eres el más duro de aquí, o qué? Casi llenen mis sentimientos. ¿Qué pasa? ¿Te crees fuerte o algo? ¡Me mata, que me mata! ¿Ahora qué? Ahora ya no es tan chulo, ¿no? Hombre, yo desde luego no respondería a un tío que lleva un cuchillo y dos pistolas, la verdad. Y que encima va tapado con una bandana. O sea que... Pero bueno, aquí la gente responde, pues, hay que matarles, tío. Hay que hacerse respetar, por favor. A ver, a ver. A ver si es verdad que lo puedo vender. Mi caballo se mete también, ¿sabes? A ver. ¿Vender... ¿Un dólar? ¿Un dólar? ¿Qué dices, tío? Mira, mira. Mira, te lo voy a vender, pero es que te voy a quemar... Te voy a quemar la empresa, tío. Puto... ¿Qué timador, chaval? ¿Qué timador? Vamos a... ¿No puedo? Sí, sí, sí que puedo, sí que puedo. Te vas a cagar. Es que por... Te vas a cagar por... ¿Qué? ¿Qué? Mira, y si es que está aquí el tío. ¿Qué pasa? ¡Eh! ¡No! ¡No, tío! Que no, que no quería entrar. Me cago en la puta. Que quiero reventar en la cabeza al estafador. Estafador, te mato. ¡Testigo! ¡Testigo! ¿Qué testigo? Si es el mismo al que estoy intentando matar. ¡Eh, tío! ¿En serio? ¿Se ha cerrado? ¡Hijo de puta! ¡Se ha cerrado! ¡A por él! ¡A por él! ¡Hay que matarle, tío! ¡Qué hijo de puta! ¡Se ha cerrado! Esta es mi solución. O sea, lo que te digo. Esta es mi solución. ¡Uh! ¡Uh! ¡Hala! ¿En serio? ¿Y no le he matado? Le sigue apareciendo el icono por ahí, tío. Pero... Mira que me encanta este juego. Pero... En este aspecto la han cagado, ¿eh? ¡Hostia! ¡Cuidado! ¡Hostia! ¡Cuidado! Va, me voy, me voy. Vaya desastre, tío. Mira, tú vas a apagar toda la frustración que llevo encima, tío. ¡Vale, Hop! Cuidado, señora. Cuidado, he dicho. He dicho, cuidado. ¡Mírale, mírale! ¡Eh! ¡Testigo! ¡Ok, chico! ¿La he matado? La he matado. ¡Vaya desastre, tío! ¡Vaya desastre! Necesito desahogarme mucho. ¡Tú! ¡Te provoco! ¡Hey! ¿Cuál es tu problema? ¡Te provoco! ¡Te provoco! ¡Eh! ¡Eh! ¡A tomar, por culo! ¡Eh! Este ha sido un testigo fijo. ¡Toma! ¡Ja, ja, ja! ¡Toma! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Me encanta atropellarles con el caballo, tío! ¡Testigo, testigo! ¡Testigo! ¡Dos testigos! ¡Dos testigos! ¡Dos testigos! ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! ¡Te mato! ¡Te mato! ¡No, ese no era! ¡He matado a un señor inocente! ¡Me da igual! ¿Dónde está? ¡Eh! ¡Testigo, testigo! ¡Mierda, tío! ¡No me quedan cuchillos! Bueno, pues... ¡Te meto con el... Con la escopeta! ¡Testigo, testigo! ¡Dios mío, tío! Este juego es muy gore, ¿eh? Me ha reventado, tío. Mira, a este con el fusil. A este con el fusil. Así de sencillo. ¡Mira, mira, mira cómo se intenta ir! ¡Uh! Ahora no hay testigos. Ahora... No solo no quedan testigos, sino que es que no queda nadie en el pueblo. Y punto. Le voy a robar.